Hola amigos de las delicias del Chef Sandy. Lo prometido es deuda y que bueno que a esta hora hay muchas personas conectadas y por favor de inicio le pido que compartan la publicación porque como dije ayer vamos a estar conversando, vamos a estar dialogando, conociendo detalles, peculiaridades de un artista que suena muchísimo en las redes sociales. Un artistazo en estos momentos. El autor de estos temas. Súbale. Aquí suena Brian Omega. Que hay que placer poder conversar con él y ya yo me siento como en mi casa. Aquí está Brian Omega en Las Delicias. A todas las personas que nos están viendo, les estoy mandando un abrazo bien fuerte y muchas bendiciones para ti. Encantado de estar aquí contigo Ailí. Encantada yo. No, para mí es encantado estar aquí en La Delicia del Chef Sandy. Ya tú sabes, contentísimo. Que bueno Brian, rápido hablé contigo y me dijiste si estamos ahí. Estamos de una, de una, de una, de una, no puedo fallar esto. Que bueno. Conversábamos hace mucho tiempo, ¿te acuerdas? Conversábamos y creo que tuvimos también la oportunidad de pensar un poco todo lo que tenías en mente. Y ha llovido mucho. Ha llovido. Bueno, ¿cuáles han sido esas satisfacciones que en estos momentos tiene Brian Omega? Cuéntanos. Bueno, súper contento y agradecido con todo. Primeramente agradecido con Dios que él es el que ha hecho posible que todo esto esté pasando, ¿sabes? Claro. Ha llovido mucho porque él usa una carrera larga. Ya tengo más de 13 años trabajando y entre todo y todo, mucha música, salió esta canción que ha sido la bendición mía, de hecho la mejor canción mía, la canción más viral en YouTube, más viral en todas las redes sociales y la canción que estoy casi a punto de llegar a un millón de views. Estamos aquí a un tantico y a un tantico. Este tema tú y yo haces una colaboración, cuéntame un poquito de eso. Este tema, mira, te voy a contar, fue algo mágico. Estaba hablando un día, estaba hablando con el decano, tú sabes, el decano, artista de Cruz del Dúo, decano y el Foba, porque somos buenos amigos, somos hermanos. Y estuvimos hablando un día por WhatsApp y le digo, mira, tengo esta idea. Y en mi blog yo también tenía esa idea y nos pusimos de acuerdo y vinimos para acá para el estudio y lo grabamos. De hecho, la vibra de ese día aquí en el estudio fue algo mágico, que digamos, porque nunca me ha pasado con otras canciones, pero una vibra que se realizaba bien, que todo el mundo estaba motivado. Sabes que no hubo un cajón, no hubo un cajón, no hubo un cajón, no hubo nada. Todo fue así. Y ese mismo día le hicimos el video y ese mismo día me ha tenido una canción. ¿Grabaron? Y hicieron el video, ¿sabes? De hecho, te voy a hacer una anécdota rápido, que esto no es sin motivo de cómo decirte de autosuficiencia ni nada. En los vanos, en los vanos ahí había un, ¿cómo decirte? Un viejo proverbio de que nadie, de Guantánamo, se podía pegar en Cuba entero, o sea, que desde aquí, ¿sabes? O como que hay que ir para allá. Hay que ir, trasladarse para La Habana para poder pegarse. Así que en La Habana voy a ir a pegarse, ¿sabes? Y entonces lo mágico de esta canción que se pega es la canción para mí y para mucho. La canción que más rápido se ha pegado en Guantánamo, que en dos o tres días estaba pegada. Y en un cuarto tiempo estaba pegada en Cuba entera, pero no en Cuba entera. Estaba pegada en Estados Unidos. Miami, tú sabes, Miami pegadísimo, en Italia pegadísimo, en toda una vida de países pegada en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos era, ¿sabes? Como que rompimos ese proverbio de que Guantánamo sí se puede, ¿sabes? Como que de aquí la pegamos. Y entonces quiero mandarle un saludo y un abrazo a mi hermano, el decano, que sabe que lo quiero mucho. Un saludo para el foco también. Pero para mi hermanito, el decano, rompimos esta canción y tú sabes, supe que contento. Master Music, el dueño del estudio. Sí. Que también, tú sabes, parte fundamental. Así es. Siempre trabajando. Siempre. Siempre enfocado. Enfocado. Master Music. Ah, les recomiendo también, uno de los mejores estudios de Guantánamo, se los recomiendo a todos. La Master Music, tú sabes, Junior Master en las máquinas. Si un día me decido a cantar, vengo para el estudio. Claro que tienen que venir para acá. Es aquí donde salen los céntimos, de verdad. Es aquí, es aquí, es aquí. Y de verdad, de corazón. Supe que contento con todo lo que ha pasado con el tema de tú y yo. Y tiene un remi también, con el camel, el tagger también. ¡Guau! Porque hicimos el remi con el camel, el tagger y también. Todo a full. Todo a full, todo a full, todo a full. Y fue rápido. En menos de una semana pasó todo eso. ¿Dónde te estás presentando? Vienen unos ensayos y cosas para unos conciertos a nivel nacional, ¿sabes? Y en Guantánamo no me estoy presentando hasta después de esos conciertos porque vengo, tú sabes que viene el día de la Morador, la mitad, el día de febrero. Entonces lo que estoy ensayando, preparando cosas para ese día. O sea, antes, unos días antes, hasta llegar ese día. Entonces después quiero que quiero venir a Guantánamo, hacer otros conciertos y prepararme y preparando eso. Háblame un poquito del amor. Atentos seguidores, atentos. Va a hablar Brian Omega de amor. ¿De amor? Sí. ¿Quién quiere saber de amor? Porque yo te lo puedo decir todo. Bueno, dentro de lo que cabe. El amor de Brian Omega se llama... Oh, my God. No, pero tú sabes quién es. Sí, sí, yo sé. Lo que hay es que dejarlo así porque no se puede decir todo. Que sufran los segundos un poquito. Si ahora nosotros lo decimos, entonces la gente... No, no, muy fácil. No, oíte, no hay nada ahí. Yo sé quién es, tengo el privilegio de saber quién es. Esto es mía. La adoro. La adoro. Pero a ver, ¿hijos? Tengo dos. ¿Dos? Sí, tengo dos jarones. Qué lindo. Uno de once y otro de siete que lo cumplió hace dos días. La familia para Brian Omega, ¿qué significa? Lo primero. Lo primero. De hecho, es todo lo que me da fuerza a hacer lo que estoy haciendo, ¿sabes? Es mi apoyo, es el... O sea, yo trabajo para triunfar, pero no para triunfar para yo satisfacerme a mí, sino para darle toda la satisfacción a ellos, ¿sabes? Yo quiero que mi familia tenga lo mejor. Y si no tiene lo mejor, por lo menos que tenga el amor de mi parte, de mí hacia ellos y que sepan que yo me estoy sacrificando por darle, por darle, ¿sabes? Lo que se merecen, porque a veces ya la familia ha hecho mucho por uno. Sí. Y ahora toca uno hacer por la familia. Exacto. Y para mí lo principal es la familia. De hecho, adoro a mi papá, adoro a mi mamá, adoro a mis hijos, adoro a mi hermana y a toda mi familia. Pero eso son mi... la vida mía. Qué lindo. Solo me queda decirte, éxitos, más éxitos, pero que nunca te olvides de tu gente. Que siempre tengas en mente y corazón que haya, exista una sincronización perfecta para que te quede siempre el aquel de que yo soy guantanamero y que donde quiera que te pares, digas, yo soy cubano, yo soy guantanamero y desde Guantánamo la rompiste. Seguro. La Alicia H. Santi, tú sabes, también somos guantanamero. Así es. Yo espero que te hayas sentido como en casa, en familia, porque yo así me sentí. No, yo me he sentido súper agradecido de que me hayan dado esta oportunidad de que me entrevisten, de que me entreviste tú, que aparte que eres mi amiga, eres excelente presentadora, excelente artista, excelente todo. Te quiero mucho. Y nada, agradecerle a la Alicia H. Santi por haberme invitado. Adoro, no se lo pueden perder. Esto empieza ahora y se va a poner mejor. Tienen que seguirlo en YouTube, tú sabes, ir para YouTube, activar la campanita, suscribirte, para que no te pierdas, para que todo lo nuevo te llegue ahí en Instagram y en Facebook. La Alicia H. Santi. Y ya tú sabes, por aquí Brian Omega, ella es Aileen. Y te invitamos nuevamente a que veas otro programa más. Así es. ¿Me hice presentador? Ya, ya veo, no te voy a ni hablar. Pero esa era la intención realmente. Yo feliz y contenta que se haya dado la posibilidad de hacer esta entrevista y espero que ustedes la hayan pasado de maravilla como nosotros. Tú y yo, de Brian Omega, las delicias, de Che Santi. Ahí está. ¡Qué rico me la da! ¡Qué rico me la da! ¡Le doy mi mamá! ¡Qué rico me la da! ¡Qué rico me la da!